Picaíto, picaíto compadre Desde el odio salió tu galán, ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tú, mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decía, malabritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender, lo comprendo ya está resentido Me imagino que ya se enteró, que ayer fuimos dos más que amigos Ya que el viaje primero a la gloria, tú lo hiciste abrazada conmigo Y lo celoso lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida, pero yo voy a ser su ayudante Ay, pero que celoso me salió tu galán, oye Así, 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 no Guardianas De la noche Son los tontos que inseguritan, mal de amores que lo desconciertan La mujer cuando engaña al marido, lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza, él tendrá que vivir muy alerta Yo celoso lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida, pero yo voy a ser su ayudante Y de la comuna destruida, pariente A bailar, a bailar Rompenza 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 박zelf Que dictavia Y ese buiro matía, saca del chistro abajo Pode Te lo solo entiendo muy bien, eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida, pero yo voy a ser tu ayudante Y esa cuncuna salvaje de flores, me teledeo, ay, ay, ay ¿Cómo anoche? Picaíto, picaíto, si se acaba, se acaba, mijo Picaíto, picaíto, si se acaba, se acaba